A pensar más con Rosamaría Palacios. Rosamaría Palacios está en una campaña de sensibilización, en inglés se llama awareness, pero es sensibilización sobre evidentemente el trato a la mujer en el Perú, que nosotros sabemos es de un trato de una calidad muy mala. El trato que recibimos las mujeres en el Perú en muchos ámbitos, pero sobre todo en el doméstico, es de muy mala calidad. O sea, la explosión de denuncias en las comisarías hoy por violencia física, verbal, psicológica, económica, es enorme. Tenemos un mal ambiente social, laboral, profesional, entonces qué mejor que buscar una institución asociada con los valores varoniles, digamos, con la virilidad, como es el ejército, para que el ejército ayude a través de un mensaje muy potente a señalar que efectivamente el machismo tiene que estar proscrito, que se quiere a la mujer con amor, no con golpes, y que se tiene que sacar de la casa y de la vida profesional una conducta discriminadora hacia la mujer. Y la ministra tuvo la genial idea, a mí me parece genial, para hacer visible justamente esta situación, pues proporcionar a un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas, con los cuales ella se ha tomado fotografías también, un mandil proporcionado por el Ministerio de la Mujer, un mandil rosado, en una campaña muy, yo creo que muy efectiva, porque todo el mundo la está comentando y de eso se trata, una campaña que lo que busca es sensibilizar a aquellos que tienen, digamos, el monopolio de la violencia en sus manos, ¿no es cierto?, en la causa de las mujeres. Y me parece muy bonito que el comandante general del ejército se ponga un mandil rosado, porque, a ver, ¿qué es ser un defensor de la patria? Es servir, y simbólicamente, ¿qué es un mandil? ¿No es cierto?, es la ropa que nos ponemos para atender a otros, para cocinar, para limpiar, para servir. Entonces no me parece nada inapropiado que un hombre de uniforme, que sirve, ¿no es cierto?, se ponga un mandil para servir. Y al contrario, me parece una campaña muy bonita, y felicito a la Ministra y a la Mujer por hacerla, me parece estupendo, ¿no? Es que no se ha entendido que es una campaña, o sea, yo me imagino que hay gente que cree que ahora va a ser parte del uniforme, lo consideran como que ha sido un insulto al uniforme, no sé. Bueno, obviamente, hay personas que van a utilizar estas imágenes para maltratar a la Fuerza Armada, no me cabe la menor duda, de eso a veces se trata, ¿no? Lo que está haciendo el Ministerio de las Mujeres es por el contrario, tratar de levantar, ¿no es cierto?, la idea de que las mujeres merecen un trato digno, justo, en cualquier ambiente, incluso en aquellos ambientes que se perciben como los más viriles, ¿no?, los más masculinos, que son los de la defensa, los de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas. Reitero, es una gran idea de la Ministra y de la Mujer, no veo cuál era el problema, ¿no?, pero, este, nada, se ha entendido cualquier cosa, o se ha querido entender cualquier cosa, ¿no? Eso es lo más grave. Con tal de desacreditar una causa legítima como la de las mujeres, se maltrata, ¿no?, una campaña que me parece muy, muy interesante. Ayer ha dicho Gloria Montenegro en su Twitter, la posición de respeto a la igualdad, en mayúsculas ha puesto, entre hombres y mujeres, no humilla, sino prestigia, enaltece, honra a las instituciones, a sus integrantes, gracias al ejército peruano. Y, este, está muy, muy contenta la Ministra con su campaña de prevención en los casos de violencia contra la mujer. Y en todo momento lo que dice es, justamente, este, para que la violencia contra la mujer no siga impactando en tantos ámbitos, la violencia contra las mujeres afecta su salud mental, afecta el cuidado de los niños, afecta la economía familiar, afecta muchísimas, muchísimas cosas, afecta, finalmente, el desarrollo económico del país, ¿no es cierto? Se están matando mujeres todos los meses en el Perú, y el mayor rango de edad es entre los 18 y los 34 años, que es cuando las mujeres están en edad reproductiva. O sea, es a las mujeres madres, ¿no? O las que están en potencialidad de ser madres, la que peor le cae, ¿no? Se llama la campaña que tiene un nombre bonito, Hombres por la Igualdad. O sea, no mujeres por la Igualdad, hombres por la Igualdad. Porque para que cambie el hogar, para que cambie el centro de trabajo, para que cambie la institución, ¿quiénes tienen que cambiar? No tienen que cambiar solo las mujeres y luchar por sus derechos. Tienen que cambiar los hombres, ¿no es cierto? Es una campaña de sensibilización frente a la violencia.